Gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos en este recinto del Colegio Nacional. Vamos a presentar hoy el libro Sin Literatura No Hay Derecho, que coordinó nuestro muy querido amigo Gerardo Labea. Bueno, quiero agradecer desde luego a las presentadoras, a las comentaristas, a Mónica Lavín, a Eliana Rodríguez Antibáñez por sus comentarios, desde luego al propio Gerardo. Y también a la editorial Tirano Blanc, que tuvo a bien aceptar este libro que le propusimos hace algunos meses en la colección Derecho I, que muy generosamente la editorial me ha permitido coordinar. La idea de Derecho I, tres puntos suspensivos, es buscar trabajos de temas relacionados con el derecho que no sean comunes para el propio derecho. Tenemos algunas cosas de ciencia forense, tenemos un libro sobre cultura, tenemos otro sobre ingeniería, y en fin, vamos ya en 16 tomos, títulos, y todos ellos tratan de explorar algún aspecto de la profesión o algún aspecto de alguna actividad que si bien está vinculado con el derecho, no es de los temas, digamos, usuales en este sentido. Cuando Gerardo me planteó la posibilidad de presentar este trabajo y de coordinarlo él, me pareció que era una idea muy importante. Sabemos lo que Gerardo ha trabajado en la literatura y para la literatura, en el derecho y para el derecho, de forma que resultaba muy agradable que dentro de esta colección lo presentara. Yo voy a ser la de moderador y al final haré un comentario sobre lo que yo mismo escribí en este libro y algunas implicaciones que creo que puede tener para el derecho. Y el orden de presentación, siendo él el coordinador, me imagino que hará una revisión general del libro, voy a presentar a Gerardo Laveaga, como ustedes saben, él es jurista, es actualmente el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, me da mucho gusto saludar a su fundador, a don Sergio García Ramírez, que nos acompaña esta tarde, y además también Gerardo ha sido autor de distintas obras literarias, la última de ellos Justicia, que se publicó en Alfaguara en el año 2012. Así es que, por favor, Gerardo, si nos hicieras favor de hacer tu comentario. Entonces, por estar aquí, siempre es un privilegio estar en la espléndida sala del Colegio Nacional, libertad por el saber, esta casa, ustedes lo saben más que cualquiera, es casa de los grandes intelectuales, de los grandes artistas, de los grandes académicos de México, y mencionar a uno, bueno, sería casi ignorar a todos los demás, pero cada uno de los miembros del Colegio Nacional, José Rabón, uno de ellos, dan lustre a nuestra cultura. Qué privilegio estar con Mónica Labín, una gran novelista, qué privilegio estar con la directora del TEC de Derecho, Ileana Rodríguez Santibáñez, una estupenda jurista, y José Ramón, que es un amigo entrañable, para mí siempre es un modelo en muchos sentidos. Gracias por estar aquí a ustedes. Dicho lo anterior, déjenme iniciar con dos baterías de preguntas. La primera, ¿las mujeres deben votar? ¿Las mujeres deben votar? Ustedes no hay que preguntar, estúpida, por supuesto, ¿cómo se atreve a pensar eso? La sola pregunta es subversiva y nos ofende. Segunda pregunta, ¿un protestante o un judío puede ocupar cargos públicos? Usted es un burro, ¿cómo se atreve a preguntar esto en el Colegio Nacional? Tercera pregunta, ¿es posible que los niños blancos y los afroamericanos estudien en una misma aula? Usted ha perdido el juicio esta tarde. No, no es así, y no siempre fue así. Las mujeres no siempre votaron. Mi abuela, en los años 50, no podía votar. No siempre fueron los niños blancos y los afroamericanos a las mismas clases. No siempre los protestantes y los judíos en ciertos países tuvieron oportunidad de ocupar cargos públicos. Esto ha generado un cambio cultural. Les hago una segunda batería de preguntas. Mi madre agoniza. ¿Se vale que yo le administre un vasito de pentobarbital sódico? Sufre mucho. El pentobarbital es una sustancia que se ingiere, es como un vasito de agua. Se lo toman, se queda uno dormido. La diferencia con el agua es que ya no despierta después. Pero no es doloroso. Eso lo hacen en Oregón, en Holanda y en Bélgica. El pentobarbital sódico. ¿Se vale que se lo administre? Bueno, aquí ya no veo, ya no asienten como en la primera vez. Se vale que yo venda mi riñón, ando mal de dinero. Tengo un amigo que tiene un problema renal. Le ofrezco mi riñón. 350 mil pesos. ¿Puedo venderlo? ¿O no puedo venderlo? Esto ya es distinto, ¿verdad? Esto como que la gente dice, bueno, es diferente lo primero que lo segundo. La diferencia es el cambio cultural. Entre las primeras preguntas que hacía y entre las segundas preguntas que he hecho, hay un cambio cultural. La gente empieza a ver las cosas de manera distinta. Yo estoy seguro, y uso mucho esta figura, que cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, perdón, que cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, se reirán de nosotros y dirán, bueno, pero en tu época, abuelo, bueno, quizá ya no a todos nos alcance el tiempo. Pero se preguntarán, en tiempo de mi abuelo, no se permitía la eutanasia. En tiempo de mi abuelo, la gente mataba vacas y se las comía. ¡Qué horror! ¡Qué crueldad! ¡Qué infamia! Como yo puedo decir, en tiempo de mi bisabuelo, la gente tenía esclavos. ¡Qué horror en Estados Unidos! ¡Qué impresión! Y si se escapaban, les cortaban el pie o la mano. Y sin duda, un detonador fundamental en este cambio cultural se llama literatura. La literatura ha cambiado la mente de todos nosotros a lo largo del tiempo, y la literatura nos ha hecho entender que los valores se pueden modificar, y que los valores no tienen que ser eternos y absolutos todo el tiempo. Y de ahí la magia de la literatura. En un ensayo de la señora Hunt, que cito en el libro, ella dice, la revolución francesa comienza con la literatura. Cuando Rousseau publica Julia, cuando Richardson publica Clarisa o Pamela, son dos novelas cruciales, y la gente empieza a leerlas, y empieza a pensar y a ver que la criada también tiene sentimientos, y que la criada se puede enamorar, y que la criada no debe ser maltratada, y que no se vale que el patrón se acueste con la criada cuando le dé la gana, y la gente empieza a indignarse, y la gente empieza a ver mal a los nobles, y la gente, porque la literatura siempre es subversiva, la gente empieza a preguntarse, ¿se vale? ¿no se vale? ¿por qué yo sí y ella no? Y empiezan a sentir simpatía. Cuando llegue el movimiento revolucionario, son muchísimas las personas que se han sensibilizado acerca del tema. En la guerra de secesión norteamericana, cuando terminó la guerra y ya habían muerto más de 600 mil personas, Abraham Lincoln fue a visitar a la autora de la cabaña del tío Tom, Harry Beecher Stowe, una mujer bajita, hay una foto en que está Lincoln hablando con ella, y le pregunta, ¿así que esta pequeña señora provocó la muerte de 600 mil personas? Ahora, evidentemente no fue Harry Beecher Stowe quien provocó esto, pero su novela, La cabaña del tío Tom, abrió los ojos a un montón de personas acerca de los negros. Los negros son iguales a nosotros, sufre, tienen familia, tienen hijos, tienen esperanzas, tienen sueños, y tú no eres nadie para cortarle esos sueños a tus esclavos. Es más, tú no debieras tener esclavos. Y la gente se indignó, y la gente dijo, no, vamos a permitir ese trabajo esclavo. Y algo que se veía como algo muy normal, tener esclavos, de repente ya no es tan normal. Cuando Upton Sinclair, el autor norteamericano, publica su novela La Jungla, el presidente Theodore Roosevelt dice, ¿así están matando a las vacas? Sí, señor, con un palo, las apriendo, no, 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 qué horror. Y hace la gran reforma sanitaria en Estados Unidos, a partir de una novela de Upton Sinclair. Cuando poco antes las autoridades francesas leen Los Miserables, un hombre que pasa años y años y años en prisión por haberse robado un pan, la gente dice, qué miserable y asqueroso sistema de justicia tenemos. Como ustedes ven, amigos, la literatura y el derecho están indefectiblemente ligadas. No podríamos escapar de esta visión. Hoy tenemos internet, hoy tenemos teatro, hoy tenemos cine, hoy tenemos un montón de medios que nos hacen cambiar la mentalidad. Y hoy nos preguntamos siempre cosas distintas. Déjenme compartirles una experiencia personal. En el INACIPE estamos preparando el Código Penal Nacional. Lo mandamos a la academia. Aquí está el doctor García Ramírez. Doctor, es un privilegio que esté usted aquí. Y uno de los académicos me dice muy indignado, oiga, ¿por qué está usted prohibiendo el incesto? ¿Por qué no es usted burro? Y de pronto dije, bueno, siempre se ha prohibido el incesto. Pero de pronto me hizo lógica el doctor Luis de la Barrera. De pronto me hizo lógica la pregunta, si un hombre vive con su hermana y no procrean, ¿cuál es el problema? Podemos prohibirlo. Son dos adultos, los dos consentidos. Todo esto lo cambia la literatura. Claro, ahora la gente lo rechazaría de entrada y diría, ¡qué asco, qué repulsión! ¿Cómo se le ocurre a usted esa asquerosidad? Pero si empieza a ver novelas y películas y teatro y la gente empieza a preguntarse, ¿cuál es el problema? ¿Quiere con su hermano, con su hermano? No estamos procreando, no tenemos enfermos. No vamos a procrear, no nos interesa procrear. Y es una pregunta muy atendible. Y así como esa, hay cientos y cientos de preguntas atendibles. El tema de la droga. Y necesitamos mucha más literatura, porque la gente prohíbe que alguien, vamos, si alguien trajera aquí, salvo que se han parado, si alguien trajera aquí más de cinco gramos de marihuana, sería suficiente para mandarlo a prisión. Pero si alguien trae tres botellas de tequila y están ahí, no pasa nada. Es mucho más dañino el tequila que la marihuana. Y sin embargo, la gente no se lo pregunta porque no tenemos narrativa todavía. La narrativa es el cuento. Es el cuento que todos nos inventamos para nuestra propia vida y para la sociedad. Y la gente muere por los cuentos. Señores, vamos a pelear por Dios. Están ofendiendo a Dios. Todos tomen un arma y defendamos a Dios. Dios es alguien que nadie ha visto. Y resulta que el otro pueblo dice lo mismo de otro Dios que tampoco nadie ha visto. Vamos a defender a nuestro Dios, no al nuestro. La justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la dignidad? Por supuesto, cada uno de ustedes podrá tener una idea muy clara. Y los que estamos en esta sala, más o menos compartimos los conceptos. Pero ciertamente son conceptos que se basan en un cuento, en una narrativa, en algo que alguien dice, sí, vamos hacia allá, por la libertad. Y la libertad es valiosa. La libertad empieza a ser valiosa cuando un montón de gente tiene una mente que piensa al unísono. Y en ese momento se vuelve valiosa. El libro que hoy presentamos debe su mérito a José Ramón Cosío, coordinador de la colección. Y por las páginas del libro desfilan Víctor Hugo, Dante, Shakespeare, Kafka, una gran cantidad de autores que han contribuido, cada uno desde su trinchera y cada uno desde su momento, a cambiar la mentalidad. Y proponiéndoselo o no proponiéndoselo, cambiaron la visión del derecho. Cuando pensamos en Shakespeare y pensamos en el mercader de Venecia, vemos como muchos tribunales, y aquí hay muchos jueces, y agradezco a los jueces y magistrados que nos acompañan su presencia, y en el libro escriben jueces, escribe un antiguo presidente de la Suprema Corte, Ulises Schmil, escribe el propio José Ramón Cosío, un libro sobre esta novela que ha causado furor en España, que se llama Patria. Y que la gente empieza a preguntarse, ¿vale la pena estar peleados o no? Y esta novela de Patria que ha ganado una gran cantidad de premios, no solamente es una novela literaria importante por esos valores literarios, sino porque cambia la mentalidad. Y así lo dice el ministro Cosío. Escribe sobre la guerra de Palestina y los judíos Iliana. Y es muy importante lo que dice Iliana, porque nos obliga a pensarnos, ¿vale la pena eso o no? No, de pronto cuando uno lee el artículo de Iliana, la gente dice, bueno, los judíos tienen que defender su tierra. Pero imagínense, y es tema de una novela, que hubiera un movimiento azteca que quiere reivindicar la tierra que hace 500 años fue de sus ancestros y que nos corría a todos nosotros de su casa. Porque aquí esto era de los aztecas, no de ustedes. Ustedes, todos ustedes son un producto de una fusión entre aztecas y españoles, y esto es nuestro. Bueno, todo esto nos obliga a pensar. Mónica Lavin habla de Bernard Schling y, bueno, lo hace de una manera muy aguda también. Leer las novelas de Mónica son las grandes delicias. Les invito a leer el libro. Y el sentido de coordinar esta obra fue ese, hermanar literatura y derecho. Están mucho más cerca de lo que quisiéramos. Y la literatura es endiabladamente subversiva. Cuando García Ramírez habla de la muerte o cuando otros hablan de la vida o cuando otros hablan de la justicia o del amor, nos obligan a ser absolutamente subversivos. Nadie queda impune y nadie queda ileso después de leer una buena novela. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por leer el libro. Gracias, José Ramón. Le voy a dar ahora el uso de la palabra a Mónica Lavin. Ella es bióloga de formación, es autora de novelas, de cuentos, de crónicas, ha obtenido diversos premios, el Owen, el Poniatowska, tiene también diversos reconocimientos. Es divertido que fue la palabra justa, donde exploraban diversos conceptos jurídicos y sus distintas posibilidades. Así es que, de verdad, Mónica, muchas gracias que estés aquí y adelante, por favor. Gracias, José Ramón. Le agradezco mucho a José Ramón invitarme, igual que a Gerardo Laveaga, a esta colección, donde con tus palabras, Gerardo, pues le das este papel. En tiempos en que se debate la muerte de la novela, la pertinencia de la novela, ¿para qué sirve la ficción? Cuando la realidad es tan atroz y nos come y nos toma por asalto, ¿para qué sirven las novelas? Esta mentira que tiene que dar ilusión de realidad. Entonces, me parece maravilloso que podamos dialogar, los que se dedican al derecho, los que se dedican a la literatura, a través de este libro tan diverso, ambicioso, me parece, por cuanto la magnitud de obras literarias, de temas, de cuestiones, de todo tipo alrededor de la relación entre literatura y derechos se tocan. Yo escribí un texto que trata de apresar el espíritu del libro y que les voy a leer, porque no tengo esta facilidad histriónica de Gerardo de ponerse al centro del escenario. Me es muy grato formar parte del libro Sin Literatura, No Hay Derecho, además este juego precisamente de No Hay Derecho, no podemos vivir sin la literatura, no hay derecho a que no exista la literatura, yo lo puedo leer así, me gusta este doble juego con el título, al que fue invitada por el doctor José Ramón Cosío, director de esta colección, que ya se me antoja paladearla de otras maneras. Es cierto que a través de este programa de La Palabra Justa he aprendido mucho de los especialistas en el derecho y creo que dialogar entre disciplinas es algo necesarísimo, que ocurre cada vez menos y entonces necesita ocurrir más, incluso para imaginar un país, incluso para votar. Y el coordinador de este volumen, Gerardo Labeaga, así como del panel celebratorio, de la publicación que hoy nos convoca, me gusta la palabra convoca, porque me parece que el mismo espíritu de este evento, en el que ustedes nos honran con su presencia, es la columna vertebral de la reunión diversa de textos y autores, desde el derecho o la literatura, convocar ideas, reflexiones y animar una conversación en torno a las relaciones de la literatura y el derecho. El resultado es por lo tanto muy rico, plural y provocador, haciendo eco de la palabra, de la subversión de la que ya hablaba Gerardo. Da la sensación de que cada uno de los textos es una naranja que apenas ha soltado su jugo, que entre uno y otro se pueden hacer puentes, discusiones, contraposiciones. Para una escritora, para cualquier lector, es un material enjundioso, porque a su vez convoca, de nuevo el verbo, a otras lecturas, ensayos, poemas, novelas, aquí referidos, que abonan a la riqueza de un tema que no cierra con este libro, sino que abre nuevas puertas con las 32 aproximaciones a un tema interesantísimo y fundamental. Un libro siempre dialoga con su presente, sino cómo comprender la existencia de los clásicos, tema que trata Andrés Römer en su artículo que refiere a la comparación entre la pervivencia de lo literario y de las leyes en el derecho en una suerte de mirada evolucionista muy interesante y que se antoja debatir incluso. Es cierto que para atender a la definición de Borges, un clásico es un libro al que por misteriosas razones las generaciones siguen acudiendo a él y lo abrazan con la misma emoción que las precedentes, es quizá el misterio de la literatura lo que está en el centro. Esa inexpugnable ecuación entre la inapresable condición humana, que es materia de la literatura, las pasiones que no son comunes en todos los tiempos y espacios, contenidas o expresadas por formas y normas distintas, y su forma, la forma de la novela o la de la condición humana y la forma en que es tratada, lo que la vuelve una experiencia que se añade a la propia. Yo siempre digo que leo para tener más vidas que un gato, porque me parece que lo que hace la lectura finalmente es añadir a nuestra experiencia de vida otras, muchas más, las que no podemos tener sin leer. La novela nos posibilita, con esa cualidad óptica que le reconoció Milán Kundera, el acercamiento de lo lejano, la magnificación de lo pequeño, la atención al detalle, el reflejo funciona como espejo, nos ensancha la mirada y con ello vivimos otras vidas y situaciones que nos permiten reflexionar sobre muchos aspectos y temas de la conducta humana, el meollo ético, los límites del proceder, el bien y el mal, el castigo, la culpa, la traición por citar solo algunos. Por ello, la novela nunca ha estado lejos del derecho, me parece que esa es la tesis principal del libro, ni el derecho de la novela. En tanto esta, con sus virtudes de lente fino, nos pone a prueba frente a situaciones que desconocemos o que reconocemos. Lo mismo, imagino, sucede en los dilemas de derecho que toca dirimir en juicios o en la elaboración de normas, leyes o estatutos. Pero hablaba del diálogo de los libros clásicos y del libro que hoy nos reúne con el hoy desde el tema mismo, la literatura y el derecho. Pensando en que hace unos días murió Sergio Pitol, escritor y amigo entrañable, quien estudiara leyes porque su padre, esto es propio de muchos escritores, no de escritoras que yo conozca, porque su padre considerara y él mismo en algún momento que resolvería los ingresos de la vida cotidiana de esa manera y que acabara legándonos novelas, ensayos y más de 100 libros traducidos al español desde otros idiomas. Por ejemplo, del checo, mención que viene a cuento porque el proceso de Kafka es una referencia obligada en esta relación literatura y derecho, como bien constatan las reflexiones de Ángel Gilberto Adame, entre otras, quien alerta sobre las arbitrariedades que resultan del ilimitado poder del derecho. Quien ha leído la novela sabe que nuestra expresión lo kafkiano precisamente viene de esta burocracia sin sentido que en el proceso se ilustra de manera angustiante. Pero también Jorge Volpi, autor que cierra este volumen, comparte su paso por las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM antes de llegar a ser el escritor que hoy es ganador del Premio Alfaguara 2017 con una novela cuyo título es la novela criminal, que hace eco con una cita que viene en el libro de Jacques Verger, el abogado francés que nos ilustra Miguel Carbonell defendió a personajes polémicos como el nazi Barbie o a Milosevic y digo la cita que me parece muy adecuada para la relación literatura y derecho. Un expediente judicial es siempre el resumen de una novela, el argumento de una tragedia, la sinopsis de una película, pero esa tragedia y esa película permanecen inconclusas, a unas y otras les falta un quinto acto, un epílogo, desenlace, en definitiva una coronación, aunque sea de espinas para que el drama sea completo. Fin de la cita. Y qué es lo que hace Jorge Volpi para escribir la novela que ya menciona en este texto aunque no revela de qué se trata. Revisa los miles de páginas del expediente del caso Florence Cacés. Se propone, así lo ha dicho, yo todavía no leo la novela, no les puedo comentar sobre ello, pero me parece interesante esta reflexión. Se propone, así lo ha dicho, hacer una novela de no ficción. Y yo me pregunto, ¿será esa una de las líneas que distinguen la literatura del derecho? ¿Será la no ficción tan en boga hoy en día que la realidad provee de material que pareciera rayar en la ficción por lo extraordinario? ¿Una forma que en su afán de documentar es más cercana al derecho, que crea una estructura normativa y de convivencia que aspira a la justicia en los conflictos humanos? ¿A sangre fría de capote de la que yo hablo en mi texto que resultó novela inaugural de la llamada no ficción y que además tiene como asunto esencial el hallazgo y proceso de los asesinos de la familia Clotter en Holbox, Kansas? Fue la primera novela documental que puso sobre la mesa la relación entre el conflicto humano, la comprensión de los personajes y su conducta y digo personajes porque en la novela los personajes de la vida real, o sea, los delincuentes son personajes y la atención al proceso jurídico como una consecuencia real y necesaria para la conclusión del hecho y la novela. Es muy interesante y a lo mejor si vieron la película Capote que es extraordinaria, el dilema de Truman Capote que iba a hacer un reportaje y acabó haciendo una novela en este género hallazgo de él de no ficción se dice que al final no puede acabar el libro porque no se ha dado la sentencia y no se ha concluido el veredicto no sé si estoy usando los términos correctamente pero en espera de que suceda lo que tenga que suceder con los asesinos Truman Capote no puede poner punto final a la novela sin duda sangre fría es un título que no solo alude a los asesinos que iban a robar a una familia encontraron solo me parece que 35 o 3 dólares y acabaron matando a todos ellos esto alude a la posición de Capote como escritor frente a los hechos un libro es el lugar de encuentro entre lectores y autores en él concurren experiencias únicas puntos de vista personales referencias inteligencias maneras originalidades frente al libro somos lectores cada libro nos inventa de nuevo y nos recuerda ese papel desciframos palabras que proponen a su vez una lectura de la realidad sea a través de la ficción del ensayo o de la escritura jurídica Carbonell le concede un papel primordial al uso de la palabra por parte de los abogados dado su poder de persuasión y que somos los narradores sin la capacidad de persuadir de la realidad de los mundos que creamos a base de palabras el lector establece de entrada un pacto o acuerdo con el texto una especie de contrato podríamos ver ahí otra relación quizás entre literatura y derecho donde uno le concede al otro la posibilidad de que le otorgue una experiencia nueva emocional intelectual y estética el texto la novela si reúne los aprestos necesarios habrá de dejar una huella en el lector habrá de modificar o enriquecer su relación con la realidad con los otros con el mismo digamos que el pacto lectora seguiños con el acuerdo entre Fausto y Mephistófeles aquí mencionado también en el libro le vendemos nuestra alma al libro porque esperamos salir retribuidos queremos la vida multiplicada por otros estas más vidas que un gato quizás una forma de la eternidad leer nunca es un acto inocente la escritura tampoco lo es por eso los libros ya lo decía Gerardo han dejado han transformado han sido quemados prohibidos por eso cimbraron las cabezas del Hidalgo Alonso Quijano y de Ema la esposa del médico Bovary los libros lupas tienen el poder para exaltar nuestra imaginación e iluminar la oscuridad e impersonalidad de los códigos civiles y penales cito las palabras del poeta y ensayista Armando González Torres cuyo texto en el libro se titula Un idilio difícil o para preguntarnos sobre el peso del derecho en las vidas comunes y en la cotidianidad en lo que el derecho no se ha planteado tocar como lo afirma José Ramón Cocío al analizar la novela Patria de Aramburu donde el conflicto de ETA está en el fondo de la disolución de las relaciones de dos amigas o familias o para apreciar la compleja de dos amigas o familias libro que a partir de este texto le decía yo a José Ramón se me antoja leer me parece muy interesante como desde la vida cotidiana una vida que nos hace tener mucha empatía con eso le pasó a Chejo eso le pasó a Flaubert con Bovary una empatía con los personajes que son comunes y parecidos a nosotros y ver otro trasfondo o conocer el trasfondo social o histórico del momento también puede servir la novela para preguntarnos o para apreciar la complejidad de crímenes escandalosos como los de las novelas policíacas del italiano no sé cómo se pronuncie bien Giorgio Skervanenko un autor que me descubre Ricardo Guzmán Wolfer crímenes que como él los detalla no son nada lejanos de los crímenes que seguimos viendo o que leemos en la prensa actualmente o para conceder a la fineza de la prosa y su claridad temas que competen al derecho como lo es la quinteta que propone Carbonell como lecturas para abogados para escribir bien o también la novela para inquirir sobre la pertenencia de las partes del cuerpo a mí me parece un tema fascinante el que escribe Israel Alvarado Ramírez que refiere a una novela que también se antoja leer esto que decíamos de que es un libro para dialogar con él pero para ir a otras lecturas que el libro propone habla de una novela que se llama Dios a mi concubina de Lilian Lee donde una madre amputa el sexto dedo de un hijo para que pueda ser aceptado como elenco de la ópera porque no lo aceptan con esta deformación y toda la pregunta de es esto correcto es esto aceptable está en el centro de unas preguntas fascinantes que no nos hemos hecho como la de puedo vender mi riñón como decía Sedardo algunos textos se centran en la cualidad discursiva tanto de la literatura como del derecho y en encontrar puntos de encuentro de encuentro ahí el Quijote resulta una referencia obligada en cuanto es crítico de la impartición de justicia pero también recupera el sentido común para la aplicación de la misma Carmen Bollosa que nos acompaña afirma que además del amor y la muerte la ley es obsesión de la literatura como lo ejemplifican Orfeo y Eva y las muchas Evas que ella reivindica y propone además de los mencionados en el libro están Platón Harper Lee matar a un ruseñor el mercader de Venecia infaltable en toda discusión sobre derecho y literatura de Shakespeare Dante referencias que nos hacen mirar y remirar para sazonar esta discusión apasionante derecho y literatura dialogan con la realidad y su complejidad social e individual ambas nos colocan de frente a una realidad que nos lastima y a los individuos que somos sobreviviendo en medio de ella sin duda una relación así debe fructificar porque la una y la otra se imbrican y nutren sea para la crítica sea como contexto sea para la comprensión sostengo que la literatura que se parece a la vida es una manera emocional y concreta de vivir experiencias que nos relacionan con el mundo de otra manera y que esa provocación esa cicatriz que dejan los libros y que espero este les deje a ustedes y que debe cincelar la comprensión de la comprensión humana y proponer mundos o hábitats que sí competen al derecho como refiere José Ramón Cosío en su texto usa esa palabra hábitat para una convivencia más afortunada donde el individuo que habita la novela y la vida dirimirá sus días en su invitación a la lectura de este libro Gerardo Labeaga nos recuerda que las novelas han moldeado sentimientos de una época ya hablo de Harriet Beecher Stowe y su cabaña de Tío Tom y que la creación e interpretación del derecho depende de la aceptación de una comunidad de las normas que la rigen por ello las fronteras entre literatura y derecho en realidad son vasos comunicantes y este libro un difusor indispensable en un tiempo donde la imaginación literaria nos debe iluminar más que nunca gracias y leana rodríguez santiláñez ella es profesora en la universidad nacional en el tecnológico de monterrey es miembro del sistema nacional de investigadores y se dedica a las relaciones internacionales muchas gracias por estar con nosotros no muchísimas gracias al ministro José Ramón Cosío por la iniciativa de estas colecciones a Gerardo Laviaga por haber liderado este libro me parece que es muy afortunado haber conjuntado a una playade de autores entre escritores entre poetas entre periodistas entre historiadores e incluso un estudiante que participa en el texto y cuya mirada es importante para ver cómo están proyectando los estudiantes hoy día el interés por la literatura entonces agradezco mucho a ustedes compartir con Mónica Lavín admirada mía y por supuesto quiero también agradecer personalmente que esté aquí presente Alejandro Cube a Cubi a nombre de la editorial Tiranlo Blanch que abriga este libro y que por supuesto le confiere un tono de seriedad en la responsabilidad que es editar un libro de tanto valor como lo es este yo quisiera comenzar diciendo que el fin de semana tuve que ir a asesorar una tesis doctoral a Tijuana y cuando estaba formada para abordar el avión escuché como un niño le decía a su padre ¿por qué los aviones se llaman aviones? y el papá le dijo pues porque sí y ya súbete y ya esto para hacer conexión con la introducción de Gerardo Lavia refiriéndose a Nietzsche que dice no hay hechos solo interpretaciones la sociedad define lo que es y lo que no es y eso es la construcción social de la realidad entonces lo que no comprendemos o no conocemos pareciera estar más allá del entendimiento humano y la literatura llega a nosotros como una bocanada de aire fresco a ilustrar esos vacíos y esos espacios que gana la ignorancia así es que me parece muy buena esta frase que tú citas pero también otra que dice el derecho es un producto cultural y no hay derecho sin relato creo que la introducción es más inquietante que lo que luego escribes más adelante y bueno me gustaría referirme en particular y comenzar esta presentación de mi parte como un homenaje póstumo al historiador escritor novelista y ensayista que fue Sergio González Rodríguez y que murió a la semana de haber entregado este texto por lo cual podríamos casi afirmar que fue de lo último que escribió él una vez estando en el TEC de Monterrey le dijo a los jóvenes ahí presentes que el ser humano era posibilidad y creo que desde que escuché esa afirmación siempre que encuentro un obstáculo en mi vida siempre pienso no el ser humano es posibilidad en consecuencia yo puedo hacer esto y de verdad que continúo entonces me parece que la lectura del texto de Sergio González Rodríguez es muy importante sobre todo porque sin concentrarse en una obra en específico hace alusión a las más de 600 reformas que ha tenido nuestra constitución y hace una analogía diciendo ¿es acaso este un Frankenstein o es acaso un zombi ese texto constitucional? refiriéndose a que anteriormente parecía que la literatura y el derecho tenían ambas una autonomía y una independencia pero que ahora han perdido y la invitación prácticamente de Sergio González Rodríguez es precisamente a esta codificación pero considerando los valores y respetando la autonomía tanto de la literatura como el derecho así es que me parece que esta parte es central en el texto y él concluye haciendo esta reflexión y una analogía y una comparación también por qué no decirlo con lo que es el texto constitucional estadounidense y cómo a partir de unas cuantas enmiendas ha podido regular sin esta vorágine de cambios legislativos que tienen los textos constitucionales no sólo en México sino en muchas partes del mundo luego haciendo una revisión de lo que es el texto en general y haciendo cabida lectura y puntual lectura de cada uno de los textos debo decir que lo que encuentro presente en todos los autores que participamos en este texto es una defensa irrestricta de la libertad la libertad de expresión la libertad para tener un proceso justo la libertad para invocar el derecho la libertad de los jueces para manifestarse la libertad de los ciudadanos para acercarse al derecho hay una seria crítica al sistema penitenciario a la imposición de las penas pero también es una revelación repito respecto a la intención de cada abogado escritor estudiante y literato que participa en esta obra de impulsar a la libertad a partir de entendimiento de lo que son las letras me referiré solamente a algunos textos aunque traigo subrayados todos debo decir que una vez el TEC de Monterrey lo tiene vigente preocupado de que los estudiantes no leían más que las obras que los profesores asignaban es decir obras mucho muy técnicas propias del derecho y que no estaban cultivando e impulsando una cultura más amplia que suele caracterizar a los buenos abogados pero que no todos tienen el tiempo a veces para hacerlo diseñó un programa que se llama Pasión por la Lectura donde se documenta cuánto lee un estudiante al año más allá de los textos propios de cada materia me acuerdo muy bien que sacó en principio una lista de 100 textos indicativos orientadores para que los estudiantes tuvieran una base de partida y pudieran saber qué leer cuando yo llegué con este programa al aula lo primero que hice fue romper esa lista porque yo creo que la principal motivación y pasión por la lectura comienza en la libertad de la elección esto es hay que ir a la librería hay muchos que corresponden a la época de los millennials y la generación Y que le toca votar este año es decir que apenas alcanzan la mayoría de edad lo pueden hacer también a través de los famosos ebooks esta es una cualidad de este libro lean de manera voluntaria aquellas obras que consideren que les genera placer lo importante es adentrarlos en el mundo de la literatura de una manera mucho muy libre entonces me gustaría el texto y el profesor le dice el niño no entra porque tiene seis dedos entonces solo se oye un grito tremendo porque la madre le ha amputado el sexto miembro y Israel Alvarado lo que nos lleva es a la reflexión de tenemos esta libertad que también Gerardo Laviaga comentaba aquí entonces a reserva de ello me gustaría referirme a otros textos por ejemplo me gustaría hablar del texto de los dos novelistas críticos del derecho en México y Estados Unidos que es un texto de Bernardo Bolaños Guerra él habla en el texto y en este autor al respecto así como en otros autores voy a omitir algunos que no es por desinterés sino por tiempo no quisiera aburrirlos todavía falta que participe el ministro Cosío que me encantaría escuchar siempre ha incorporado en sus sentencias la visión del ámbito internacional a través de los tratados que México ha asignado o firmado me interesó que en el texto que él revisa precisamente el texto Patria de Aramburú que hacía referencia Mónica habla de el mundo de las personas y las personas en el mundo antes de comentar alguna cuestión del libro quisiera agradecer la presencia de mis compañeros del Poder Judicial de la Federación del Poder Judicial de aquí de la Ciudad de México distintos académicos de Carmen Bullosa que está también aquí con nosotros autora muy distinguida y de todos ustedes al final quiero informarles que va a haber un cóctel aquí arriba eso hará que no se vayan hasta que termine yo mi presentación de forma tal que hay un incentivo para que se quede a ver el tema que estamos viendo además del título que Gerardo escogió que está muy bien es un título poderoso que llama la atención lo que al final del día nos está preguntando es cuáles son las relaciones entre el derecho y la literatura o la literatura y el derecho hay libros que conocemos el libro de Marta Neusman sobre algunas de estas cuestiones un libro del juez Posner que trataba estas relaciones en fin pero son libros hay que decirlo que tienen una forma muy esquemática de enfrentarse al problema empieza uno con el derecho para terminar la literatura o viceversa y creo que una de las ventajas de este libro es que más que teorizar lo que nos dice es pues pónganse a leer los abogados literatura y quienes hacen literatura derecho para tratar de establecer algunas conexiones y algunas combinaciones que me parece la parte más rica desde luego se han mencionado aquí algunas cuestiones muy interesantes pero hay otras formas que me parece de otros autores que valdría la pena recordar y pensar cómo es que se aproximaron a la literatura al derecho cuando estaban haciendo literatura el caso que se ha mencionado varias veces la novela de Jorge Volpi yo ahí soy personaje simplemente pues es ministro de forma tal que no voy a hablar de ese asunto está muy interesante la novela y mucho de lo que dice ahí es lo que efectivamente aconteció en este muy doloroso proceso también hay un caso que el otro día recordaba que es el de Stendhal cuando escribe la cartuja de Parma él recuerda y señala que por momentos se detenía para ver cómo estaba redactado el código Napoleón de 1804 por lo bien escrito que estaba le servía supongo que como forma como métrica como sujeto verbo predicado como sea para efectos de ir dándole ritmo a este trabajo y este sí me pareció un asunto interesante recordaba yo también las novelas de Leonardo Chacha dos sobre todo a cada cual lo suyo es muy importante y los apuñaladores son dos casos verídicos momentos históricos en Italia ante la unificación uno y otro después en el cual de verdad hay un trabajo muy importante de recuperación de fuentes para ver cómo se dio un homicidio entre personas de la élite y después cómo por las disputas políticas estuvieron apuñalándose personas además de un caso que es aquel del caso Moro de la enorme complejidad de cuando matan a Aldo Moro y es un adelanto si eso es novela ficción o es simplemente novela a partir de las cartas que Moro manda y va tratando de hacer una comprensión no sólo de política sino también de derecho bajo la condición donde la democracia cristiana pues termina dejando Aldo Moro hasta que es asesinado en este caso y el último caso es esta novela reciente de la ley del menor de Maquíguan seguramente muchos de ustedes conocen la vida de una de un juez que es real el juez aquí está personificado en una mujer que tiene que resolver casos dificilísimos la separación de dos chiquitos que están en condición están pegados que a meses como decimos donde sólo uno de ellos tiene que vivir y el caso de una transfusión sanguínea a un chico que si no recibe esa transfusión se muere con el problema de que su religión o la religión de sus padres le impide esto ahí que es lo que resulta interesante que dramas de los que vivimos nosotros quienes somos jueces diariamente son presentados de una forma narrativa donde se destacan algunos elementos personales algunos elementos temporales contextuales de diversa forma donde si existe una apreciación muy profunda de esas características por supuesto que resolver los asuntos no funciona así nosotros resolvemos enormes cantidades de asuntos no digo que mecánicamente sí pero bajo ciertas condiciones de operación cotidiana la suprema corte tuvo el año pasado 17.250 asuntos ustedes comprenderán que no se puede hacer una novela ni una narración con esa profundidad de cada uno de estos casos pero si me parece que leer este tipo de novelas para quien esté en la función judicial tiene una enorme importancia porque le permite destacar momentos le permite resensibilizarse si esta expresión vale volver a tomar conciencia de lo que está haciendo en la forma en la que identifica toma selecciona después procesa y finalmente resuelve en algo tan serio como privar a las personas de su libertad o de su patrimonio o de alguna otra cosa que considere como un bien valioso entonces si me parece que para quien esté en la función judicial o jurisdiccional más en general tiene una enorme importancia estar recreándose en la lectura porque son procesos de empatía que no se pueden perder ante el volumen de los casos ahora quien está en el otro en el otro en el otro caso ya no haciendo sentencias sino está pensando el derecho yo quiero contar mi experiencia y cómo llegué a esta novela desde luego todos los que estamos aquí afortunadamente hemos tenido la posibilidad de leer unos más unos menos otros géneros no discuto yo tuve que escribir un libro sobre cómo era la justicia en el porfiriato entre 1900 y 1910 y la verdad es que quedaban muchos huecos le puse ese nombre La Justicia Prometida ese libro La Justicia Prometida me quedaban muchos huecos y no alcanzaba a comprender ciertas representaciones ciertas formas de actuación de los jueces me di a la tarea de leer a los novelistas importantes de aquella época a Rabasa a Frías a Ceballos a Tablada López Portillo en distintas novelas tratando de apreciar o directamente la manera en que los jueces actuaban que si hay relatos de eso la manera en que los ministerios públicos actuaban o la forma general la representación general que tenían estos sujetos de la justicia y la verdad que me resultó un ejercicio muy importante porque ciertos segmentos de esa justicia porfiriana que tenía altas capacidades técnicas eso es indiscutible tenía algunos otros problemas de consignas y de otros otros sistemas que están allí muy bien descritos por distintos autores de la época no alcanzaba a redondear entonces la literatura en ese momento me permitió a mí extraer algunos representaciones llenar algunos huecos decir desde luego que no es algo que tuviera una narración histórica precisa pero que sí se podían de ahí construir algunas hipótesis algunos puentes algunos rellenos déjenme ponerlo en esta imagen sobre esta construcción pero después vino un problema para mí interesante yo estoy ahora reflexionando sobre lo que jurisdiccionalmente no estoy hablando de la justicia así como la justicia sino jurisdiccionalmente puede hacerse y lo que no se puede hacer por medio de la justicia hay cosas que la justicia la jurisdicción pues no puede hacer hay una gran cantidad de conflictos humanos para los que la justicia ni siquiera alcanza a visualizarlos o a conformarlos ¿por qué? porque existen formas procesales muy fuertes muy estructuradas desde luego valiosas no se trata de señalar eso sino que no tienen la capacidad la finura si ustedes quieren para tomar cierto tipo de conflictos humanos y en ese momento fue cuando Gerardo me hizo la invitación para trabajar en este libro muy importante y estaba yo con deseos de comenzar esa novela que había visto reseñada y que desde luego no había logrado obtener la conseguí es un novelón de 628 páginas me acuerdo porque me gustó mucho el trabajo terminarla para efectos de entregarle el trabajo a Gerardo y lo que esa novela a mí me permitía es justamente eso y lo decían muy bien Mónica e Ilian son dos amigas se conocen en la juventud viven en el país vasco después se hacen amigas con sus novios se casan las familias tienen una relación muy importante viven todos ellos en una situación muy grata hasta que el hijo de una de ellas se mete a ETA y después y siempre queda un rasgo de duda si es él o no es él va y cumpliendo las funciones del grupo terrorista mata al marido de la otra persona y la historia es realmente muy dramática porque en un ritmo muy interesante es una novela muy bien hecha cada cuatro páginas cambia de capítulo cambia de escena digámoslo así cambia personajes entonces está uno muy atento en la novela o después no alcanza a comprender la dinámica que lleva a mí lo que me pareció muy interesante es que había una enorme cantidad de conflictos los sociales los políticos los familiares los personales una gran cantidad de conflictos para los cuales en ese contexto el derecho no tiene ninguna solución y esto me pareció muy importante como comprensión de ese fenómeno prácticamente quitando los asesinatos y poco más para el resto de los conflictos humanos que están ahí presentados no tiene nada que ver ni el código penal ni el código civil ni el código de comercio ni el código laboral ni nada entonces la pregunta es ¿qué cosas sí resuelve el derecho? ¿qué cosas no resuelve el derecho? ¿qué cosas el derecho resuelve? muy mal porque da una solución que a lo mejor las partes ni lo querían ni les importaba sino da una solución distinta y esta novela precisamente a mí fue el uso déjenme decirlo así como decía Mónica hay una lectura interesada de las cosas el uso que precisamente me sirvió así ver en un conflicto que dura varios años con distintos personajes muy dramático por todo lo que se va formulando allí vean la de veras que es una novela muy importante lo que sí vamos a poder hacer mediante el derecho y lo que no vamos a poder hacer mediante el derecho consecuentemente viene la pregunta y si el derecho no funciona para resolver ese tipo de conflictos humanos ¿cómo sí los podemos resolver enfrentar civilizar administrar cualquiera de estas condiciones en las que queramos y esto para mí resultó de una enorme importancia porque si sigo leyendo únicamente derecho para tratar de responderme esas preguntas no me van a salir de ahí las respuestas porque voy a decir ah pues esto es un delito y ahí está bien puesto y es una acción reivindicatoria está muy bien puesto y es una acción plenaria y es una acción de amparo y es una acción de lo que yo quiera si eso es cierto pero es seguir resolviéndome o respondiéndome preguntas al interior del propio sistema jurídico cuando el sistema jurídico no me va a dar respuesta a lo que no son problemas jurídicos precisamente porque no son problemas jurídicos creo que eso para mí resultó de una extraordinaria importancia esta novela obviamente si otra persona la lee con otro interés porque lo que le interesa saber son ciertos años y ciertas formas de la vida de ETA y cómo ETA reclutaba y encontrará otras respuestas a mí lo que me pareció pertinente y por eso quería compartirlo es que en ese momento de exploración de un tema que para mí era importante por un libro que saldrá en el Fondo de Cultura próximamente tratando justamente de resolver este asunto la novela sí me significó algo muy importante entonces y quiero terminar simplemente con esto creo que esta forma que señala Gerardo de si literatura no hay derecho o puede un abogado o un jurista tener una comprensión de su medio de su mundo de su práctica si no lee creo que no ¿por qué? porque lo único que va a hacer y uso una expresión al uso es seguir pensando dentro de la caja y pensar que la totalidad del mundo está dada por una autorreferencia del derecho y una autorreferencia y estar secretario adentro si esto se logra romper trayendo problemas soluciones categorías de otros ámbitos entonces me parece que el derecho sí puede empezar a tener primero una visión crítica desde quien lo está haciendo y en segundo lugar soluciones críticas para esos efectos esta es mi experiencia en esta novela de Patria eso es lo que yo he tratado de hacer y me pareció por eso tan interesante esta convocatoria de Gerardo que más allá de leer o más allá de compartir novedades etcétera si nos obligó a utilizar y así lo digo utilizar un trabajo literario en el caso de los juristas supongo que con los literatos pasó al revés utilizar este trabajo para ver cosas que no están normalmente en nuestro horizonte de pensamiento y en ese sentido pues de verdad muchas gracias a Gerardo por la invitación a Tirán Lo Blanc por esta gentileza y amabilidad de haberlo proyectado a Mónica por estar aquí a Eliana a todos ustedes muchas gracias y ahora sí si les parece nos vamos al cóctel al que nos han invitado muchas gracias aplausos un saludo